¡Suscríbete y activa la campanita! Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí, soy alegría. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Él es Temor! ¡Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo! ¡¿Por qué no funciona?! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Estás listo para esto? ¡Ah! 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 Cerebro frío, cerebro frío